Tenemos 15 minutos. ¿Tienes algo más de información? No. Solo que le dicen el mago y que le robó la novia al jefe. ¿Qué carajo es esto? No vamos a ir por ahí, ¿verdad? ¿Miedo? ¿Sabes lo que dicen de este tipo? Esa es una estupidez para que sus enemigos le pongan miedo a nada más. ¿Lo viste? Bienvenidos, caballeros. Los atienden bien. ¡Vamos, vamos! ¡Márate! Sonríe. El de lo que está viendo.